¡Hola a todo el mundo! El partido va a empezar y el día no puede ser más agradable. Así da gusto acercarse al estadio. Al micrófono un guapo Lama y un feo González. El dúo saca puntas de Espor. Venimos a alegrarles el día porque hoy toca partidazo de Division Rivals. Cómo lo cae el United que tendrá enfrente al Rangers. A ver si hoy consiguen pantar la escala. ¡Cuidado con el bicho que puede matar! ¡El portero sale y le roba el balón con los pies! ¡Uf! Es que siempre que sales de la portería en esas situaciones te arriesgas mucho. Y no solo dependes de ti, sino de la habilidad del delantero. Esta vez el guardameta se salió con la suya. Apreciaron en defensa y recuperan el cuero. ¡Yo cancelo! ¡Atención que el pase es robado! ¡Chuta con peligro! ¡Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco! ¡Pero golazo con mayúsculas, eh! ¡Qué bien la ha empalmado! ¡Hoy toca el turno de Kimmich! ¡A ver lo que hace en su debut! El míster quería un lateral derecho con buen manejo de balón y Kimmich es la solución ideal. ¡El disparo venía desde muy lejos y ha podido detenerlo sin problemas! ¡Punto que preciso para cambiar la orientación del juego! ¡Falta! ¡Parece que ha empezado calentito el partido! ¡El lanzamiento era bueno, pero la palabra ha sido de 10! ¡Sí, señor! ¡El portero se ha lucido! ¡Marquinhos! ¡Alfonso Davis! ¡Desaili la controla! ¡Balón perdido por Davis! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Y entra gol, 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 gol! ¡Gol del bicho! ¡Alguien le sorprende que haya marcado Cristiano Ronaldo! ¡El primero del partido! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y retornemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Balón perdido por Davis! ¡Balón perdido por Davis! ¡Cambia la banda contraria! ¡Cada vez más cerca de la portería el Ranger! ¡Poquito ha durado el ataque! ¡Balón para los rivales! ¡Esférico que pierde el United! ¡Joel Félix! ¡Y consigue marcharse! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Saca en corto! ¡Rebato de Félix! ¡Menú destirado a Belarquero para salvar a su equipo! ¡Vaya parada! ¡Una parada muy plástica, Manolo! ¡Seguro que la incluirán en el resumen del partido! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Isco! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Evita el peligro robando el esférico! ¡Intenta el regate sin éxito! ¡El balón se va fuera! ¡El pase es interceptado! ¡Davis! ¡Este avance empieza a pintar bien para el Rangers! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Alison la para sin complicaciones! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Prueba el pase por alto! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! ¡Esa parada puede ser fundamental para el equipo! ¡Ha sacado en corto! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Poca ha durado la jugada! ¡Balón para el rival! ¡Hoy los locales no la están oliendo! ¡Aunque seguro que estarán atentos al mínimo error del rival! ¡Para aumentar su ventaja y darle la puntilla definitiva al encuentro! ¡Va dando forma a su ataque el Ranger! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío para el rival! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Intenta el disparo! ¡La tiró colocadita arriba y casi entra! ¡Ha buscado la altura a la que no se llega ni estirándose! ¡Solo de pensarlo ya me da el lumbago, Manolo! ¡Joel Félix! ¡Gran visión de juego! ¡Kimmich! ¡La entrada es buena pero el balón queda suelto! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Prueba con un globito! ¡Gol, gol, gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Ha sacado la cuchara para marcar! ¡Tras este gol vuelven las tablas al marcador! ¡Empate a uno! ¡Cuánto más se va a ampliar, Ruiz! ¡No tendremos tiempo para muchas más cosas! ¡Porque solo se añade un minuto! ¡Pues nada, Antoñito! ¡Ya nos quedamos bien informados! ¡Sigue así el fenómeno! ¡Suena el silbato y nos vamos al descanso! ¡15 minutos y esto sigue! ¡Se inicia el segundo tiempo! ¡Hemos visto una primera parte pareja! ¡Pero habrá que ver lo que ocurre! ¡Yo, Félix! Cada vez más cerca de la portería el Ranger ¡Y ahí se acaba el ataque! ¡Pelota del equipo rival! ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡El portero aparece para desbarazar el ataque con solvencia! ¡Esas ocasiones truncadas son las que minan la moral de un futbolista! ¡David se va al contrario! ¡Jo Félix! ¡Jo Félix! ¡Y pierde la posesión! ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¡Avanza el United! ¡Que estará tramando! ¡Y la defensa de Camila! ¡Grosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial! ¡Rodrigo Moreno! ¡Han tocado y tocado el balón! ¡Pero al final lo han perdido! ¡Se le va! ¡No, no! ¡La salvó! ¡Balón que centra al bicho! ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Arca de cabeza! ¡De nuevo el balón en movimiento! ¡Sigue palmando el Rangers! ¡Intercepta muy bien el pase! ¡Pero este tío! ¡Qué le pasa! ¡Qué malo! ¡Aumenta la tensión arriba el United! ¡No tardan en perder el balón! ¡Y toca asumir posiciones defensivas! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa ¡Pero se anticipó muy bien! ¡Y se acabó con el peligro! ¡Eso tiene que ser gol! ¡Vaya narices que tiene el colega entrando así! ¡Jo Félix! ¡Será saque de banda! ¡Qué saluda! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Alfonso Davies. Davies. Se lleva el balón con peligro. Bueno, joven árbitro, saque de banda que no, córner. ¡Vinicio! Imponente Alisson. Ha echado el zanerojo a la portería. Allá va la pelota buscando. Alguien que lo remate. Y se le va, pero que muy, muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. No sé Antonio que se busca con este cambio. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Gracias por la información, Antoñito. Balón fácil para Alisson. Se acaba el peligro con ese despeje. Rodrigo. Esa recuperación ha sido crucial. Veo peligro en esta contra. Ocasión para empatar. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. ¡Oh, hombre! La remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Controla, ve. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Contraataque perfecto. ¡Cristiano Ronaldo! Coloca el balón y se dispone a sacar de córner. El cabezazo no llevaba más peligro. Nada, no ha tenido problemas. ¡Excelente visión de juego! Desmarque mal ejecutado. Fuera de juego. Asegurado. Sí, en este caso el problema ha estado en el desmarque. Se ha hecho demasiado pronto. ¡Joa Félix! Eso va para adentro. ¡Qué bien se le ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilos! ¡Cristiano Ronaldo! Aquí la tiene. Los fans se comen las uñas. Tú también, Pagos, date quieto. O la cortaba o era gol. Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla. Pero de momento todo va a quedar igual. ¡Rodrigo! ¡Jorbet! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Dime cuánto más, Antonio! ¡Cuidado con el bicho que puede matar! La rapidez de reflejo que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria. Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido a la... ¡Termina el partido! ¡Y derrota para el visitante! Vale que una mala tarde la tiene cualquiera. ¡Viva! ¡Viva! ¡Hola a todo el mundo! El partido va a empezar y el día no puede ser más agradable. Así da gusto acercarse al estadio. Somos Lama y González y le vamos a dar las gracias por estar ahí y escucharnos. Aquí solo servimos caviar futbolístico. Así que marchando una de Division Rival. Máxima concentración en el Atlético. Eso se la queda el arquero. ¡Bernardo Silva! ¡Qué gran entrada! ¡Recopera el balón! ¡Don Zinedine! Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son... ¡Y entra! ¡Gol, gol, gol, gol! Y supera el partero con... ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, 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 gol! ...una gran vaselina. Inaugura el marcador con este 1-0. Atención, se la queda Isco. A ver qué inventa el malo. Rodrigo. Ole, ole, ole por la defensa. Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Sí señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. Y sigue, sigue, sigue como el de la pila. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Taos son甚麼 días! Ausion de lupuscer Já no meningió asusados en imprensХ. Falta que no. Harajó, gol, 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 gol... ...war poquito a nivel. Conco xil� 10 este es. Isto el bero. Y . ¡Gracias! 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 Killing your idols is a chore And it's such a bore But we don't need them any more We don't need them anymore Got a funny feeling deep in my stomach Ain't nobody laughing, ha 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 I think the joke's on me Feel it in my bones, feel it in my soul Feel it in my spirit, no I shouldn't put it all on me If I do, cancel it, if I don't Either way I'm wrong, I'm just trying to get this weight off me Didn't have a half, so I took a quarter Sipping all the water while I listened to it by Girl, see, there's a war going on outside Nobody see it but me There's a war going on outside Nobody see it but me Still don't watch the news, no, no, no Cause my d**k ain't your d**k So be careful what you say for views Tried to talk about it, tried to walk around the trip And now I'm drowning, and my aura got them ocean blues Felt like I'm above it until it's my cousin And I gotta tell his mama what I did not do Why would I need with you, why would I need with you Am I that removed, am I just confused I don't make the rules, they make me There's a war going on outside Nobody see it but me There's a war going on outside Nobody see it but me I'm a summoners, I put my hope in embers of the day I was in a phase with the dark stem Nothing to communicate with everything to say I can't be out here begging for pardons No, me and d**k saw a winner before we were asked If we could be lurid then we were questioning the answers Even if it didn't drop it starting out and I didn't watch me I'll be out here regardless I didn't need a reason I'ma make a bit and catch a win before I sleep in I'ma need some things out of this place It made me need a penny for your thoughts Or a pound for your thinking Wait, I'm thinking I'ma need some cheese just to dip in I said I've known you at once And I had a feeling I could feel it I could have everything that I did then I said I could have everything that I did then I did then There's a war going on outside Nobody see it but me But me There's a war going on outside Nobody sees it but me No, 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 no There's a war going on outside Look the same There's a war going on outside I have to destroy the pleas There's a lot oftermination I have to do It's good There are no conditions I have to do Finally, that you can check Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 здесь. Canales, le toca perder unos metros de avance, penetrando en territorio enemigo el Atlético, Sergio Canales, chuta Canales, Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque, el balón busca Pelé, pasaba por allí y se la queda. Joao Félix, pase con mucho peligro, veremos si saca Petróleo al lanzar esa falta, el árbitro saca amarilla a Kimi. Esta falta perfectamente podría desequilibrarle el partido porque está en una posición óptima para un buen lanzador. Pega en el larguero y el balón sigue en juego. Atento González que el equipo se lanza al contraataque, va a ser que no Paco sin posición, no hay nada que hacer. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Desvía a Alisson pero continúa el peligro. Consigue interceptar el disparo, el guardameta no necesita esforzarse. Alfonso Davies, Davies, eso es Orsae. Para que veas que hablo idioma, Ruiz. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Da gusto ver al Atlético jugando como en estos últimos 15 minutos. Están infligiendo mucho daño al rival en cada jugada y buscando con ahínco el gol que les dé la victoria. No encuentran el hueco pero siguen tocándola. Marcos Llorente. Buena posición para centrar. Se está acercando con peligro. Sergio Canales. Cristiano Ronaldo. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Que bien filtró con intención. Que bien filtró con intención. Vinicius. John Félix. Ojito con el ataque de Vinicius. Marcos Llorente. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. Corta el pase y puede haber contraataque. Joao Félix regala el cuero. Diaby. Isca por el gol. Y la defensa ataca milagrosamente. Un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial. Ataca al equipo contrario. Queda todavía un suspiro pero pueden llevarse la victoria si saben terminar este ataque. Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno. Disco de Leitano con un chichorro. Parada milagrosa. Pgr. Tomado. climbing tren de guerra coniken. Para la falta diré. Mira. La velocidad. Loんと a mi finalizo. La velocidad si réduire. Seguimos con empate Creo que los rivales ya se veían por delante Parece que van a proceder a un cambio táctico Pues sí, se coberan los dos banquillos Así lo han ordenado los dos entrenadores Gracias Antoñito Tiró con potencia Pero se fue fuera por poco Qué poquito queda y aún está todo por definir Paco Todavía pueden marcar el gol de la victoria Pelota que controla Pelé Davies Desailí Rodrigo Cancelo Pase con mucho peligro Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el ferrojo Ararón Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos Se la pasan compañeros para iniciar jugada Pues nos iremos para casa con Tablan Y aquí nadie parece del todo contento Parece que hoy ambos equipos tenían la pólvora mojada Menudo partidito sin goles que nos hemos comido ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí la ama transmitiendo la pasión del fútbol y González derrochando Gracia y Desparpajo. Echaban de menos los partidos de la división rival. Pues venga, vamos con ellos. Así que no se muevan porque lo de hoy es cosa seria. Esto ya va a empezar así que ponte serio y dale Manolo. Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Y... ¡Suscríbete al canal! 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 Despeja en el centro para curarse en salud. Luis Suárez. Pelota que corta Marquinhos. Pueden adelantar a su equipo. Este es Pavel Nedved. ¡Qué gran visión de juego! Al final nos han puesto los dientes largos. ¡Para nada! ¡Pinchisco! ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Inauguran el electrónico! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacan corto! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Entrega atrás para un compañero! Cristiano roba el balón con esa entrada. ¡Se la va a quedar Kimmich que adivina el pase! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Pisco! ¡La pone y la bloca! ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Y la defensa de Camila! ¡Grosamente un balón que ya se colaba en la portería! Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial. Balón dividido tras esa entrada. ¡Fuera y ha sido él solito! ¡Fallo en el pase de De Bruyne! ¡Ahí está el faraón Salah! ¡Ojito que se puede poner por delante! ¡Casi entre esa pelota envenenada! ¡Qué bien! ¡Pero por poquísimo, ¿eh? ¡Ese balón se ha ido muy cerquita del poste! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Haya golazo de Ronaldinho! ¡Paco me recuerda mucho a alguno de los que marcó en el Barça! Desde luego, Manolo allí fue donde el brasileño jugó su mejor fútbol, sin ninguna duda. Este tanto labura el marcador, recuerden, 1-0. Este avance empieza a pintar bien para el Rangers. ¡Puede haber segundo remate! ¡De Bruyne! Por cierto, que antes no he dicho nada. ¡Qué paradón se ha marcado el portero! Salah trataba de asistir con una pelota al hueco. Y el Cancerbero entra en escena y detiene el cuero. ¡Sibarolo, una parada rutinaria para él! ¡Así se corta una jugada! ¡Bruno Fernández! ¡Posesión para De Bruyne! ¡De Bruyne se la va al rival! ¡Corta Barán! ¡Gracias! ¡Gracias!